¿Cuáles son los objetivos de la Cámara? Entonces, falta muchísimo y sí necesitamos buscar también mecanismos en donde la iniciativa privada participe en forma muy importante en la construcción de infraestructura. Entonces, estamos buscando mecanismos en donde haya una participación de la iniciativa privada, que tenga la iniciativa privada la garantía absoluta de que sus inversiones y su situación están jurídicamente amparadas, o sea, que haya una garantía jurídica y que haya mecanismos en donde la rentabilidad de su inversión sea la rentabilidad adecuada. Hay que promover y estimular la presencia de las empresas medianas y pequeñas y regionales. Pues hemos intentado hacerlo y todos los concursos, todas las invitaciones que hicieron a tres o más concursantes, se hicieron con un énfasis particular regional. Queremos que las empresas regionales se conviertan, se transformen de subcontratistas a contratistas, y creo que esto se ha podido lograr.